En la caravana de la vida marchamos rumbo a la eternidad sin saber por qué nos agregamos y donde el recorrido habremos de abandonar sin poder presagiar, ¿quién nos va a acompañar? En los diferentes tramos al vagabundear empeñados en explorar hasta hallar la felicidad de cremos lejos del camino en la caravana de la vida hay quien llega y hay también quienes se van a explorar Otro hijo toparaje mientras queda detrás el que ya no lo podrá lograr sin saber avanzar de aquellos a la par En busca de otros de su vilar velocidad me acompañe en su divagar hasta hallar la felicidad ocultar el propio destino los que te reciben para enseñar y por forma de caminar ya necesitarán un sustento justo antes desde su mutación perpetua en ángeles volarán hacia el sol hasta tor y andarse luz y al brillar al 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 ¿Alguien te da fuerzas para luchar y te tomas el que va a frenar y envidioso al posadar? Y ahora ya podría ocasionalmente ser triunfante, otros dan tanto amor que lo sabrás de amar sin dudar. Para forjar tu visa en la reciprocidad, los sabios dicen que al final llevas tanto amor como das al paso de la caravana. Amén. 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 Amén.